En el marco del programa Iberus Talent de la Universidad de La Rioja, la doctora Katerina Tachenko ha desarrollado una tesis que identifica biomarcadores en sangre que permiten diagnosticar objetivamente enfermedades como Parkinson, Alzheimer, ELA y síndrome metabólico. Digamos que se encuadra dentro de un proyecto de la Unión Europea y lo que trata es formar a jóvenes internacionales de talento en esos avances, dentro en este caso como es la metabolómica. Tras recoger múltiples muestras y realizar un perfil metabólico tanto de pacientes enfermos como de pacientes sanos, se ha llegado a este descubrimiento. Y lo que hemos obtenido son unos biomarcadores que nosotros definimos como un código de barras que identifica una enfermedad. Los resultados obtenidos abren nuevas hipótesis sobre el origen y el desarrollo de estas enfermedades. Nos estamos acercando a obtener un diagnóstico objetivo rápido que puede ser muy útil en los puntos de atención para dar una respuesta si un paciente es enfermo o es sano y en qué estado de avance de la enfermedad está para empezar el tratamiento más adecuado posible. Sin duda un gran avance logrado en la Universidad de La Rioja. Gracias por ver el video.